Amigos, buenas noches. Son las 11 de la noche. Y este muchachito bien grave. Este gracias a Dios no. ¿Qué le hacen a mi papá pues? Mi preciosito. Fíjense que... Ay Dios, está un poquito complicado. El nene, el hendí no quiere hacer tan bien. Ese nos empeoró ahorita. Pero le metimos un... Un medicamento que siempre le metemos. No lo automedicamos, sino que... Le metemos esto para que le mejore la fiebre. De hecho, con esto se le baja bastante. Para que él no convulsione. Aquí estamos con mi esposa. Son como las... Como las 10. Algo por ahí. Créanme que no... No está tan fácil esto, pero... Yo sé que vamos a salir de ello. Lo importante es que pues... No empeore de eso. Porque la cabeza... No, ya le va bajando. Le va bajando. Sí, ha comenzado. ¿Te duele aquí? No, no es barilla. ¿Te duele, papá? Andy. Ya le caché. Ya le tomo. ¿Será que eso es? Ajá. ¿Y si le damos un antibiótico? Ya, le vamos a dar. Porque ahí te le dimos... Bueno, yo le di jarabe. Y lo peor es de que no... No quiere dejar de llover, papá. Ah, sí. Lo bueno es de que no está re... No, se está lloviendo lento. Y aquí no, no. Aquí también. Las barillas tiene. Se le hincharan las amigas. Las amigas. Las amigas. Hay que... ¿No tienes lloros y él no? Ya no tenía. Sí, pues eso fue lo que le pegó, va. Ajá. ¿Y el Jordi cómo está? Él está bien, coja. Ay, mi papá. ¿Qué pasa perpestioso? ¿Qué pasa perpestioso? Chulo, mi papá. Con los niños es un problema. La risa porque todos los dos nos levantamos por este. Y empezó a llorar este. Sin tío cuando yo me desvanece de la cama. Fíjense que si no es crudo, es cocido, como se dice. No es crudo, es recocido. A la vez. Es quemado. Sí, hombre. Pero son temporadas de los niños, de las cuales todo padre de familia lo pasa. Oh, sí tiene sueño. ¿Por qué no se duerme mi papá? Este va a ser cabezón, igual que el de... Igual. Y el Yared. El Yared tiene un pedazo de ese resaltado para atrás. Igual es este. Sí, sí. Este no se sabe ni a quién se parece, pero... Créanme que para mí no es que se parezca, sino que qué homo vamos a hacer para verlo algún día grandecito. Es decir, nos vamos a esforzar para que este hombre algún día esté bien. ¿Qué le vas a hacer a mi papá, papá? Este vidito va a ser blanquito. Es más clarito que los tres, ¿verdad? ¿O será que va a ponerse moreno? No creo. Ya no el sueño. Ya el sueño. Es que sí es tarde, hombre. Este grito nos asustó ahorita. Yo... Pienso que... Hoy le tocó que... Hoy nos tocó que lidiar con el Endy. El Yared también estaba caliente, pues. ¿Y de hoy? Ahorita que lo pasé yo a la cama. Y vamos a tener que ir a la cama. No sé si inyectarlo a todos. Fíjense que este es como que un virus vino a pegar porque le agarró a Jordi, le agarró a Yared, le agarró a Lendi, le agarró a Peciosito también. ¿A esto no le agarró a Dios? No. Gracias a Dios. Pero a Saloy sí le agarró al Patricio Caraceles. También. A Saloy. A Saloy. Ajá. Le dio. A Saloy sí le agarró a Llebre. ¿Qué se le pasó a Marencita? A Marencita se lo pasó a este. ¿Qué se lo pasó a Jordi? Sí. Ay. Y por eso el diárez no iba a la escuela porque yo hablé con la maestra y me dijo que no me preocupaba de esto, que como hay muchos niños así, entonces me dijo que no era pena, porque hay muchos niños así, entonces ella comprendía el estado del diario. Ajá. Y por eso se llevó de colar a estos patones. Agarrame el nenito, voy a grabar los gritos allá. ¿Será que eso fue lo chido? Pues sí, sí, esa fiebre bien, fue así, se pasa. El diárez se caló. El diárez se caló. Chica, ¿estés? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está aquí? Mira, mira, si está pasando. Hasta Jordi, ve. Y el diárez. Y el diárez. Vamos a componerla. Los zancús son los que hacen a estos patos que no esté tan bien así. Acá. Acá. Y el diárez. Y el diárez. Vamos a ver si este me sirve o me sirve. ¿Usted no se va a dormir? No se va a dormir, también va a salir 10. Uy, ¿qué es eso? Se va a parar, se va a parar mi amor lindo. Demasiado tarde, ya es tarde. ¿Qué hace Preciosito? ¿Será que eso quiere? Se hace parar. Sí. Se hace parar. Quiere parar la cabecita. Tremendo sol. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Quiere y no quiere. Sí. Vamos a parar. Este video está siendo grabado el mismito día que grabamos el video de Jordi. Ya refaccionando bien y todo y de repente, miren pues, volvió a caer otra vez el Jordi porque se bañó. Eso pienso yo que también le afectó. Ahora ya, Arecito, ya mejoró un poco. A ver, fíjate. Lo bueno es que no nos ha pegado a nosotros, se enoja. El que está solo para niños. Porque, 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 pues a ver. Pero igual, no, casi no lo desmandamos en el sentido de abandonarnos. Sino que estamos lidiando Con el remedio Y ya seguro Va a tener la mala Eso va a ser Ay, eso también da fiebre Cuando él mucho brinca Como tiene un carrito Y la bicicletía una que tiene Él brinca Siente que el caballo Muy bien Fíjense que con este muchachito Es un poquito más complicada La situación porque No puede hablar mucho El Endy No puede hablar mucho Y si es más activo Por el hecho de que anda caminando Carreviando Entonces No podemos entenderle a este muchachito Que realidad tiene Cuesta Pero Dios precioso Dios mi amor No quiere mi papá No quiere mi papá Un saludo especialmente Para mi hermana Que va a ver este video Salud A pesar de que Está lleno Chucó mi papá Está lleno Perdón, perdón ¿Qué le pasa pa' mi amor? Hasta Oh Es que se acabó de coger la pacha Yo me pongo a pensar Como cuando estaba el Endy Ese tamaño Ay Dios Apenas Miren que yo ni me he quitado la ropa Al salir Ahorita me voy a poner mi pijama Y vamos a ir a poner la pijama Quería ver una película Pero yo creo que el sueño Ya me avanzó Mañana La muchacha trabaja Ayer había el de los de trabajar con vos También vos Buena No, yo decía Yo decía porque A lo mejor madrugada ya para allá arriba Vamos a Yo voy a procurar Aquí en la casa Tenemos un problema De la electricidad Y ojalá No se nos convierta En un grave problema Porque Creo que hay un cable pelado Que no está bien Mañana vamos a tratar con ella Si no se nos va a quedar El aparato La tele Ay Dios Es un problema Entonces Amigos Así la llevamos ahorita Con estos cartofos Estamos en vela Porque Créame Que cuando ellos Están así No No se siente uno Dormir satisfecho Por el hecho De que Vaya este muchachito No habla solo El Jordi Ayer empezó Ayer fue Ayer Ayer No ayer Cuando empezó a decir De que Este y el otro Y el otro Empezó a decir Ahí pues Fue ayer El Jordi Habla solo Cuando Delira mucho Este Gracias a Dios No Vamos a ir De acostarlo A la cama Porque Muchos Zancudos Hay por Este lado Y escuchen Al agua Está perena El agua No se quiere Quitar Cuídense Bastante Vamos a dejar Este video Dios bendiga A todos De verdad Por el hecho De estar siempre Pendiente De nuestros videos Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima Gracias por ver el video